Una ciudad llamada como quieras te puede dar un susto en cada esquina el día que despierte de su siesta y te agite de nuevo la memoria Una ciudad con el río que pasa puente por donde ella no vuelve una ciudad sin mar ni luz de puerto y siempre espera un barco por las noches Una ciudad para sentimentales con un sabor a pisa trasnochada tiene una noche en vela por los bajos y perros cirujeando en las barrancas con un mercado al sur y otro en el norte y cáscaras de abasto por el centro esta ciudad llamada como quieras te puede dar un susto en cada esquina y siempre espera un barco por las noches